Música Me volverá como un pequeño rinconcito en un lugar Cada mañana en cada pátano cantar Como la luna cuando miras sin tirar Volverá Volverá las bulandinas a sumarnos la verdad A dibujar los cielos nuevos por andar A despertarnos y volvernos a mirar Volverá Volverá A sentenciarnos el camino Volverá A encender luces en nosotros Volverá A ser de hoy Acabirá Volverá En cada plaza en un pañuelo Volverá Para dejarnos el abrazo que está Volverá A compartir A resistir A desandar Volverá 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 A sentenciarnos el camino Volverá A encender luces en la sombra Volverá A hacer memoria A hacer memoria A caminar Volverá Volverá A despertar A despertar Volverá 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 Con la oscuridad Con la oscuridad Con la oscuridad De Chancay Volverá A levantarnos cuando ya no debemos tanto A hacer memoria A caminar Volverá 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 Con Roberto Díaz Homero Volverá Volverá Cárcel a los genocidas Volverá 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 Por los treinta mil compañeros desaparecidos ¡Nunca más! 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 Compañero desaparecido ¡Desperte! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Compañero desaparecido ¡Desperte! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Desaparecidos! ¡Desaparecidos! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Desaparecidos! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Por la Jenny!